Les contamos que el ministro de salud, Henry Ventura, anunció que llegaron al país 374.000 dosis para completar el esquema de vacunación a niños. Además, el ministro confirmó cuatro casos del virus Zika en Venezuela. Lirio Pérez nos cuenta más. Ventura aclaró que no se ha dejado de vacunar niños por escasez, pues para los 600.000 que nacen anualmente en el país hay reserva. La semana pasada llegaron vía Organización Panamericana de la Salud 364.000 ampollas de 20 dosis cada una para toda enfermedad prevenible por vacuna. Nosotros hacemos un llamado entonces a los equipos de inmunización, al portero, que ya no tiene que estarle diciendo a la señora, porque hemos visto en hospitales que le dicen a la señora, no hay BCG pero tenemos patria. Por favor, ya pasaron las elecciones. El titular de salud informó que las muestras de cuatro pacientes en el estado Bolívar arrojaron positivo al virus Zika. Tenemos que anunciar que en Venezuela, como en toda América Latina, ha llegado el Zika. Ahora el Sancu transmite el Zika, el chingunguya y el dengue. Y entonces llegó el virus Zika, sí llegó. ¿Y qué va a pasar? Bueno, es la misma sintomatología, menos grave. El ministro insistió en no automedicarse. Las medidas preventivas son las mismas que para dengue y chingungunya. Evitar la proliferación de zancudos, eliminando agua limpia estancada y si es necesario tenerla almacenada, tapar los depósitos. En la Maternidad Concepción Palacios, Lirio Pérez, Noticiero Beneficio.